Gestionen sus recursos para su objetivo, para lo deseado. En cuadrado da lo que son los trozos de espada. Gestionenlo todo para lo que es polvo brillante. El material de dragón azul son los que se pueden intercambiar por material de polvo brillante o esencia. Intercambio por alguno de los dos, por lo que necesite. Una gestión de recursos. Lleven sus recursos a donde necesitan llegar. Y cuando lleguen allá, busquen otro objetivo y busquen así. Busquen también la forma de no desequilibrar otro punto importante. Solamente con la intención de llegar rápido al objetivo. Me explico, por ejemplo, si gastan todo en polvo brillante y necesitan fabricar medicinas, pues necesitan esencias. Pero no, se van solo por polvo brillante, polvo brillante y están perdiendo potencial por constitución. Entonces no pueden fabricar medicina. Está afectando eso y se van solo por polvo brillante. Entonces todo debe ser un equilibrio con paciencia, con constancia y sin mucho afán. No dejarse llevar que porque el otro sube de poder, que porque el otro le lleva tanto de poder, que porque el otro lo mató. Lo que no es que, pues todo es progresivo, todo es progresivo. Así como esas personas progresan, pues nosotros también podemos progresar de esa forma. Pero estoy seguro que ellos progresan porque tienen un paso a paso. Saben llevar las cosas. Esa gestión es importante. Y las estatuas de dragón azul también, creo que por aquí tengo, creo que tengo, sino las de acá. También se pueden cambiar por polvo brillante o esencia de vida. Busquen la forma de gestionar esos dos recursos que son muy importantes y muy difíciles de conseguir. Si van a dominación, pues hagan las misiones de polvo brillante y esencia de vida. Si es posible y van a conseguir esos dos, hagan dominación antes del reset. O sea, dominación. El reset lo coge a la mitad una horita. Así que en esa horita se puede repetir una misión porque se resetean las misiones repetibles. Si hacen eso, pueden sacar más polvo brillante y esencia de vida. Porque se va a hacer la misma misión en el mismo pedacito de servidor de dominación. Y eso es muy bueno. Normalmente se está sacando entre 400 y 450 de polvo brillante si se aprovecha ese reset. Porque hago dos veces lo que es lo de polvo brillantes en el pueblo de Cebu. Y ahí es muy rápido. Y otra cosa, no hacerlo de forma automática porque de forma automática se van todos a amontonarse en algún lugar. Hay que hacerlo de forma automática, sí, pero un poco más manual. Estar pendiente cuando se cumpla la misión, aceptarla y volverla a recibir y llevar el personaje a un lugar donde esté solo. Y en esos lugares solos pues se mata mucho más fácil y mucho más rápido. Y así se hacen mejor. Eso es lo que yo hago. Voy pues con mi principal, la alterna. Los coloco en una esquinita donde se pueden recolectar los polvo brillante. Donde es válido los monstruos para el polvo brillante. Y empiezo a matar. Y claro, cuando se completa la misión pues me toca estar pendiente. Pero es relativamente rápido si se hace así. Es mucho más rápido estando en grupo de forma automática porque no todos cuentan. Esa es una buena estrategia si les sirve. Allí como les digo, por ejemplo, hoy lo fui porque estaba haciendo el video. Acá en dominación. Acá están estas misiones, sí. Estas son los del pueblo de Sabok. Estas pues son relativamente rápidos de hacer. Si se va de forma individual, como les digo, sin forma automática, se va a hacer mucho más rápido. Si se hace antes del resete del server, cuando el server se vaya a resetear ya estamos haciendo esta. Y lo que hacemos es hacer nuevamente esta y repetir esta. Si se hace esto dos veces, significaría que sacamos 600 de polvo brillante. Y lo hacemos en el resete del server. Entonces es el promedio que yo hago. Son 450, 600 de polvo brillante. Y es muy interesante. Si no van a hacer eso, vayan a Torre Dragón y hagan minas azules si pueden. Las minas rojas pues obviamente háganla. Pero minas azules pues para que no los asesinen de energía y minado. Energía y minado. Así se van los dositos, los dositos. Y se saca pues bastante fluido petreo raro para combinarlo para el chipote chillón. Y si no, pues recolectar bastante energía. Ya esta semana que entra me toca ponerme a hacer ese tipo de estrategia. Energía minado, energía minado. Para recolectar más energía que estoy un poco pobre. Y me toca empezar a venderla para ganar mil lealds. Y con ese mil lealds gastar lo que es un intercambio de equipo. Acá está, dónde está, dónde está, dónde está, dónde está. Este intercambio de equipo para lo que es el brazalete. Intercambiarlo por el que le conviene a la ballestera. Fabricar otro épico y pues no perderlo. Entonces me toca ir pues por energía, comprar esto, venderla. Así sea el mismo precio, barata. Busca la forma de no perder. Pero es la idea. Venderla, hacerlos mayor cantidad de mil lealds. Son seis mil, son bastante. Pero es la única forma que encuentro como para no perder la fabricación de ese ítem. De este de aquí, este brazalete. Que me toca cambiarlo. Este sería todo el consolidado de la ballestera. Todo lo que le ayuda a hacer mejor a la ballestera pues prácticamente ya está aquí en este video. Se ha recolectado esa información nuevamente. Les repito en los comentarios. Y falta más por mejorar, claro que sí. Así que pues te animo a que comentes aún más para aprender más. Y vamos a realizar este mismo ejercicio con lo que es oscuraria. Y así pues aprendemos a manejar y a conocer lo que son esos dos personajes. Vamos a continuar con el crecimiento de la ballestera obviamente. Vamos a crearle todo su equipaje. A seguirlo anivelando y ganar potencial. Igual les iré mostrando también cómo evoluciona toda esa parte. Espero que lo compartido aquí te haya sido de ayuda y agrado. Espero que me apoyes con tu like, con tus comentarios. El compartir, el suscribirte si aún no lo estás. Y también el de listarte en el grupo de WhatsApp para estar pendiente cuando lleguemos a los mil suscriptores. Sobre el evento de los mil suscriptores, valga la redundancia. Espero que tengas un maravilloso día y nos vemos en el día de mañana. Chao. 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 Chao.